De la mano de los geniales Nicola Jokic y Jamal Murray, el de Colorado, un equipo con propuesta de juego moderno aunque con interpretes con características del pasado, se convirtió en el elenco en e-grado 21 en coronarse en la liga de baloncesto más importante del mundo no parecía un potencial equipo campeón hace tres años, cuando Facundo Campasso llegó a Denver, luego de que los Nuggets fueran subcampeones del oeste. Punto. Pero si había algo claro, tenían a dos jugadores distintos, como Nicola Jokic y Jamal Murray, solo les faltaba terminar de encontrar a los jugadores de rol y la química definitiva para ir por todo. Así lo fueron haciendo en estas temporadas y cuando Murray volvió de la lesión, Mike Malone supo que tenía todas las piezas como para aspirar a ir por todo, aquella sensación se convirtió en realidad durante este lunes por la noche. Sin brillar. Sufriendo más lo pensado, teniendo que superar el caos que propone el hit, los Nuggets ganaron el juego 5 en casa y se consagraron campeones por primera vez en 46 años. En su primera final, no jugaron bien, pero se mantuvieron ahí de un hit que luchó, llevó el partido al terreno que más le convenía, pero su limitación en el talento, sobre todo en ataque, hizo que nunca pudiera escaparse. Denver lo dio vuelta en el último cuarto, supo. Sufrir en el final y se impuso 94 a 89 para cerrar la serie por 4 a 1 en Colorado, y otra vez todo giró en torno a Jokic, sumó 28 puntos y 16 rebotes para ser el apabullante MVP de la final, la estrella contracultural que tiene este equipo. Un equipo con propuesta de juego moderno aunque con interpretes con características del pasado. Nicola es el reflejo de esta tendencia. Y el gran responsable de esta conquista. Impensada si volvemos 9 años. Atrás, cuando el Joker, como le dicen, dormía en somber mientras era elegido en el draft de la NBA. Su hermano mayor lo llamó para avisarle que los Nuggets, que ni siquiera habían llegado a playoffs en la temporada anterior, lo habían elegido bien atrás en la segunda ronda, numeral 41, lo que hoy, viendo los resultados, lo convierten en el mayor robo de la historia del draft. Gracias por ver el video.